CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Ok, el tema que vamos a ver en nuestro Web Seminar del día de hoy es un desafío para las organizaciones de tecnología, que es cómo poder romper los hilos entre las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones. Este es una constante en la cual representa un verdadero reto en las organizaciones porque actualmente en base al contexto cada vez se nos exige ser más ágiles, más veloces. Por lo cual las áreas de desarrollo y operaciones tienen que trabajar de manera integral, de manera conjunta, propiciando la colaboración y la comunicación. Y en esta sesión vamos a tener el agrado de compartir con ustedes diferentes experiencias que hemos tenido en proyectos de implementación, en los cuales hemos conjugado una serie de especialidades y una serie de conocimientos y mejores prácticas. Para ello vamos a tener tres panelistas que voy a tener el placer de presentarlos. El primero de ellos es Harvey Pérez, que tiene alrededor de 20 años de experiencia implementando mejores prácticas, metodologías en las áreas de tecnología. Él tiene formación de ingeniero electrónico, es ITL expert, tiene certificaciones en IT4, es auditor líder de ISO 20000, COVID, administración de proyectos, SCRUM y cuenta con maestría en desarrollo organizacional. Actualmente se desempeña como consultor senior en Pink Elephant, tiene alrededor de 17 años implementando mejores prácticas en temas de agilidad, ITL y DevOps. Harvey, buenos días, un placer tenerte con nosotros en esta sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Harvey. Muy bien, nuestro siguiente panelista es Juan Carlos Arenas. Juan Carlos ha trabajado en la industria de TI por alrededor de 30 años en proyectos en México, Estados Unidos, Reino Unido, España y diversos países de Centro y Sudamérica. Tiene especialidades en sectores financieros, retail, construcción, educación y telco. También tiene conocimientos y certificaciones en CMMI, ITIL, SAFE, SCRUM, PINBOOK, ISTQB y DevOps. También ha ayudado a las organizaciones a llevar a cabo la transformación digital y hacer realidad los temas de DevOps y una integración de herramientas ágil a lo largo del ciclo de desarrollo. Él es ingeniero electrónico y cuenta con una maestría en negocios y también es líder evaluador de CMMI y es Certified SAFE 5 Agilist. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, Ernesto. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. Y nuestro tercer panelista es Juan Ruiz. Él cuenta con 30 años de experiencia igual en el sector de TI para México y Latinoamérica. Desde hace dos años, él ha estado comercializando la solución de Enterprise Service Management en Sherwell. Juan es director comercial de Sherwell para América Latina. A lo largo de su carrera ha tenido varias posiciones en empresas como NICE, Systems, Hewell Packet, Red Hat, donde ha iniciado operaciones para México y Latinoamérica. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Ernesto. Se me olvidó poner ahí que soy ingeniero industrial de la Universidad de Anahuac y cuento con una maestría en administración de empresas de la Universidad de Texas en Austin. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Al contrario, su gusto es nuestro, Juan. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primero, vamos a abordar con Harvey, bajo nuestra perspectiva en Pink Elephant, qué consideramos que es DevOps y cómo poderlo implementar. Después, con Juan Carlos Arenas, vamos a abordar el tema de las herramientas, el DevOps Toolchain y cómo automatizar el ciclo de desarrollo. Y finalmente, Juan Ruiz nos va a presentar las soluciones que tiene Sherwell para el tema de DevOps. Al finalizar las tres sesiones, vamos a abordar la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, Harvey. Adelante con la primer presentación. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Ernesto, por favor. Sí, sí te escuchamos, Harvey. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ya lo comentaba Ernesto. Actualmente existe un reto importante en las organizaciones y, de hecho, la charla precisamente versa en eso, en compartir con ustedes las experiencias e incluso un caso práctico, corto, sobre lo que es el tema de cómo logramos que las áreas de desarrollo de software y operaciones trabajen de manera colaborativa en conjunto. Y es precisamente el tema de nuestra charla. Para poder entrar en materia, lo vamos a analizar la perspectiva de software, pero utilizando el marco de referencia ITIL que nos va a servir, digamos, como base para poder ir abordando el concepto de DevOps y al final poder plantearles con mayor claridad a qué se refiere y cómo nosotros lo estamos visualizando. Perdón, no puse mi cámara. Ahí está mi cámara. Correcto. Esta es la propuesta que tiene ITIL 4 y lo colocamos porque, bueno, se han generado algunos paradigmas sobre que ITIL y DevOps no son compatibles y al contrario, ITIL y DevOps son compatibles. Y en general, yo creo, y desde nuestra perspectiva, lo que hemos observado es que uno se apalanca del otro. Y cuando nosotros abordamos el tema de DevOps en las organizaciones, como lo vamos a ver más adelante, se requiere que exista una base estructural de la parte de procesos. Así, muy rápido, para poner el contexto de qué es ITCM o la gestión de servicios a través de ITIL, es esta propuesta, que es una cadena de valor del servicio en la cual ahora ITIL sube en la siguiente capa, se despega un poquito de lo que era la capa más de estructuras de buenas prácticas cuadradas y ahora lo que ofrece es una propuesta de una cadena de valor que nos muestra un conjunto de buenas prácticas, que lo que buscan es, a partir de detonarse como una oportunidad de mejora o una demanda de un servicio ya preexistente, no solo generar el valor, perdón, no solo generar el servicio gestionado, que era la práctica que traíamos antes, sino ir más allá, que sería el valor. O sea, cómo incrementamos la percepción de beneficio en el que lo consumen. O sea, que hoy el marco o la propuesta de ITIL 4 es ir hacia la entrega de valor a través de una cadena de valor que está gestionando precisamente el servicio y lo mantiene de manera constante. Y los componentes que muestra alrededor de él generan una influencia sobre la cadena de valor, que es precisamente parte del tema que nosotros vamos a estar abordando. Existe una influencia de estos componentes sobre cómo la cadena de valor, que es el corazón de la organización o el corazón del área, si es que lo estamos analizando de manera más puntual, para poder transformar un detonante precisamente en un valor. Tenemos una propuesta de 34 prácticas, las cuales son genéricas, que nos van a permitir construir, apuntalado sobre estas prácticas, una cadena de valor. También se entiende que es necesario tener un cuerpo de gobierno que dirija y que lleve el timón y la rendición de cuentas para la alineación permanente de objetivos, la mejora continua como una práctica para obtener de manera permanente el valor. Y este punto, que son los siete principios guías, que es precisamente la parte que nosotros vamos a abordar. Perdón, no se me cambia. Ahí está, ya. Los siete principios guías, miren. Estos siete principios guías no es, digamos, autoría totalmente de ITIL 4, sino es una recolección de una necesidad que ya preexistía en el mercado para la gestión de los servicios y la recuperación del beneficio y la entrega de valor a los usuarios que los consumen o a los clientes. Y esto nos permite entender y colocar en el escenario y en el contexto adecuado lo que es DevOps y poder entender que efectivamente DevOps y las prácticas de ITSM no están peleadas, sino más bien conviven. Voy a mencionar ellas de manera rápida y voy a resaltar algunos puntos que nos van a colocar en la puerta de DevOps. La parte de enfocarse en el valor. Todas las organizaciones, de manera explícita o tácita, tienen siempre una cadena de valor. Porque sin esa cadena de valor no podrían existir. Eso es lo que genera productos o genera servicios o genera componentes y precisamente es sobre lo que tiene interés. Sin embargo, este punto lo que nos dice es debemos de identificar en esa cadena grande o compleja o pequeña o sencilla cuáles son los aspectos que generan la percepción de beneficio en el que los consumen. Y ahí es a donde viéramos de enfocar nuestros esfuerzos. Que digamos es el pilar más importante de la práctica. Incluso también de DevOps es uno de los pilares importantes. Si nosotros iniciamos una aventura de reconversión, de generar algún proceso, una transformación, iniciemos donde estamos. O sea, recuperemos lo que existe. No todo es malo ni todo es bueno. Siempre podemos reutilizar algo de lo que ya preexiste en la organización. Progresar de manera iterativa es busquemos, dar pequeños pasos, evitemos el parálisis del análisis de los viejos esquemas que nos deteníamos a planificar semanas o incluso meses y no nos atrevíamos a dar el paso hasta que tuviéramos una planificación perfecta. Demos esos pequeños pasos identificando cuáles son esos productos mínimos viables que nos permitan obtener retroalimentación e incluso equivocarnos y poder corregir los sesgos que pudieran haberse presentado. Este es importante, la parte de colaborar. O sea, establezcamos o privilegiemos entornos colaborativos en el cual los intereses del equipo estén por encima de los intereses individuales. Esto crea, ¿verdad? Incluso movimientos o transformaciones a nivel cultural y también a nivel organizacional porque muchas de las organizaciones efectivamente crecieron generando estructuras que propiciaban más bien los hilos o trabajos en equipos, pero no colaborativos. Pensar y trabajar de forma holística también nos va a ayudar para entender DevOps. O sea, los sistemas, los servicios, los productos, las organizaciones son complejas. Las medidas simplistas a veces no aplican y entender que como ecosistema si nosotros cambiamos o modificamos un engrane esto nos modifica completamente el entorno. Mantenerlo simple y práctico es partiendo del principio de valor habrá algunas actividades que las estamos realizando y que no generan ningún valor pero se fueron permeando y se generaron paradigmas ahí. Entonces verifiquemos aquello que solo nos propicia desgaste y que no genera valor para mantenerlo simple y este último que es otro de los principios también que nos ayuda a entender la parte de DevOps es reduzcamos la cantidad de trabajo y en especial la cantidad de trabajo humano y busquemos automatizar aquello que sea posible. Entendiendo todo esto vamos a hacer una pequeña pregunta para ir censando. Bárbara, aquí si nos puedes ayudar. Con toda esta información que charlamos no hemos hablado aún de DevOps sin embargo con la información que ustedes ya tienen ¿qué es lo que consideran que es DevOps? Son muy sencillas las preguntas pero incluso las respuestas automatización del desarrollo de software colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones optimización de los procesos de transición. por favor, si nos ayudan Ya está abierta la pregunta y nos está contestando el 40% de los asistentes nos esperamos tantito para que un poquito más respondan Ahí vamos, Carbi tú me avisas Correcto ¿en qué porcentaje vamos para poder cerrarlo? El 70% El 70% Correcto unos instantes más por favor si nos ayudan Lo cerramos Bárbara y si nos ayudas compartiendo por favor Listo, Harvey ¿lo estás viendo? Yo no lo observo A ver, déjame ver Ok Si no, te paso las respuestas El 11% contesta que es la automatización de desarrollo y software 11% El 77% colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones y el 12% optimizar los procesos de transición Excelente Bueno Muchísimas gracias Bárbara y también a los participantes efectivamente como lo vamos a ver una de las respuestas que más se acerca a entender o a definir o a describir DevOps es un movimiento que pretende fomentar la colaboración entre estos dos equipos de desarrollo y operaciones efectivamente eso es lo que lo que ocurre aunque la definición de DevOps obviamente existen varias en la industria en el mercado y varias propuestas pero en general todas convergen en esto Bueno miren para poder definir DevOps creo que una de las formas más sencillas es entender el génesis en dónde nace y por qué nace este movimiento las organizaciones más o menos por ahí a principios del año 2000 las organizaciones que tenían fábricas de software incluso las organizaciones que desarrollaban software empezaron a entrar un poco en crisis debido a que el time to market para poder sacar productos o funcionalidades se empezaba a reducir dado que las formas en que se consume la forma en como se vende el estrés del mercado empezó a modificarse o sea las competencias digitales tanto del que produce tanto como del que consume empezaron a cambiar esto obligó a que los tiempos se redujeran entonces los tiempos de las formas de trabajo muy estructuradas que le llamamos encascada empezaron a entrar en crisis lo cual obligó a las áreas de desarrollo a revolucionar las formas en las cuales generaban dicho software o dichas aplicaciones o servicios o componentes creando una brecha entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones entonces al empezar a ocurrir esto nace ese movimiento ¿verdad? que es un cambio en la forma de trabajo de tal manera que permite estrechar y generar una colaboración entre los equipos que están desarrollando software y los equipos de operaciones pero ¿por qué se generó esta brecha este sisma? porque lo que hemos detectado que es parte de lo que vamos a compartir es que las áreas de desarrollo son las que primero evolucionaron y las áreas que están en operaciones hoy se encuentran a la saga aún no se han movido y es precisamente esta brecha que estamos encontrando el movimiento evolucionó y actualmente está digamos que estructurándose ya tiene digamos ciertos componentes que nosotros estamos aquí recolectando para poder mostrarlos o sea finalmente DevOps recolecta del mercado y de las buenas prácticas lo que es el marco de referencia de ETIL ETIL 4 para ser más específicos y no desechamos la parte de ETIL 3 porque la práctica fuerte de cimientos y de procesos aún se encuentra vigente y el enfoque de ETIL 4 es bastante adecuado para poder generar esta conexión o propiciar esta conexión que se ha generado en el mercado también la cultura de evitar el desperdicio hacerlo de manera más optimizada y tener ciclos rápidos y poder digamos que revirar o cambiar o cambiar de rumbo de manera rápida cuando nos equivocamos o cuando el futuro o el objetivo es incierto o es muy cambiante también la parte de automatización si vamos a implementar estas buenas prácticas vamos a requerir que se soporte en herramientas que permitan automatizar o sea que genere ciclos repetitivos reutilizables probablemente haya que replantearse el tema de la arquitectura para que las nuevas formas de hacer desarrollo de software precisamente embonen con una arquitectura adecuada que permite hacerlo o sea las formas en que se desarrollaba software hace algunas décadas era más o menos construir bloques grandes en conjunto monolíticos que cuando abordamos el tema de DevOps y de desarrollo ágiles pues como que ya entran un poco en crisis y algo muy importante DevOps tiene un cimiento importante en la parte de la cultura las estructuras organizacionales que tienen muchas estructuras verticales generalmente les va a costar mucho trabajo el poder implementar estas prácticas entonces si la organización decide en algún momento emprender la aventura de DevOps debe de plantearse de manera muy seria que va a haber en algún momento un cambio en la cultura definiendo DevOps miren esta es una definición bastante completa digamos que un poco compleja hasta para poder memorizarla pero que aglutina muchos de los conceptos que acabamos de charlar conjunto de mejores prácticas que aglutina o recolecta las propuestas de ETIL de Lean y de Agile permite ¿verdad? acercar la colaboración entre desarrollo y operaciones tiene un sustento en la automatización propone una cultura de aprendizaje ¿verdad? y la generación de valor esta es una definición de DevOps no es la única sin embargo lo que si podemos nosotros decir sin temor a tener un sesgo importante es que DevOps es un movimiento que transforma culturalmente las organizaciones y permite que exista una colaboración entre los equipos principalmente entre desarrollo y operaciones aunque cuando entremos ya en materia de la implementación nos vamos a dar cuenta que hay muchos más grupos que intervienen y que también van a participar de manera colaborativa dicho esto ahora si podemos identificar que no es DevOps ¿verdad? DevOps no es un producto o sea no lo puedo comprar no viene una caja y lo desempaqueto tampoco es un puesto o equipo de trabajo ¿no? o sea si yo creo un área y a esa área le llamo DevOps y que instala el software que viene de desarrollo y lo pone en producción para que lo tomen los equipos de operaciones tampoco eso es DevOps no es una herramienta o sea igual como que ha permeado mucho en que implementar herramientas es DevOps ¿no? no es DevOps el implementar herramientas y tampoco es un proceso o sea no voy a tener un proceso que se llame DevOps ¿verdad? sino más bien un conjunto de procesos esto es lo que compone principalmente DevOps tres aspectos importantísimos que es precisamente el sustento para poder entender lo que constituye DevOps DevOps se apuntala sobre un cambio en la cultura de la organización o sea las formas en que la organización está estructurada probablemente tenemos hilos o probablemente es una organización plana la organización debiera de estar preparada para poder generar una cultura colaborativa y esto implica que nos detengamos incluso a analizar las formas en como la la cultura las conductas y los comportamientos en los colaboradores de la organización principalmente desarrollo y operaciones está cimentada ¿verdad? probablemente ellos tengan muchas ganas de colaborar entre ellos sin embargo las propias estructuras y la cultura se los impide ¿no? si yo deseo compartir conocimiento deseo colaborar hay una estructura vertical de un lado y una estructura vertical del otro lado que me impide que pueda yo compartir de manera horizontal y libre la información bueno ese sería un aspecto en la cultura entonces tenemos que observar esta parte y estar decididos a remover esas formas que propician una cultura de trabajo de manera aislada también las prácticas es importantísimo o sea al final las organizaciones que deciden emprender modelos que se sustentan en prácticas emergentes y que en algunos casos nos ha tocado observar que es casi sin procesos empiezan a funcionar sin embargo hay un punto en el cual si necesitan que se genere la parte estructural y las reglas aún cuando las formas de trabajo sean proclives al cambio a documentación solo la necesaria al final debe de haber reglas que pongan orden en la forma en cómo tienen que ejecutarse las cosas y el último punto importante se refiere a la parte de la automatización si queremos que funcionemos en ciclos repetitivos y que nos podamos equivocar y que tengamos aprendizajes y podamos entregar de manera más rápida tenemos que hacerlo apalancados o soportados en herramientas que nos permitan automatizar y ser repetitivos una vez que logramos afinarlo lo repetimos en EBS lo mejoramos lo automatizamos y lo volvemos a repetir en EBS ¿cómo Pink entiende DevOps? esta parte digamos que fue la parte teórica lo que existe sin embargo aquí entramos ya en el ámbito de cómo Pink lo entiende lo conceptualiza lo está observando son cuatro elementos importantes en el cual nosotros lo observamos uno mencionamos que hay procesos entonces necesita haber un cimiento firme suficiente con buenas prácticas que nos permitan tener el orden tanto de un extremo que son operaciones tanto del otro extremo de desarrollo de software si esto no lo generamos en algún momento vamos a entrar en crisis o vamos a tener que buscar la ayuda de la necesidad de estructurar procesos y generar prácticas que mantengan el orden o nos den el cimiento para poder construir sobre ellos organizaciones ágiles mencionamos que es necesario que se realice una reestructuración efectivamente nosotros observamos también que es necesario que se haga un análisis e incluso una reestructuración las organizaciones que son más planas adoptan con mayor facilidad estos tipos de modelos que las organizaciones verticales o sea no significa que no se pueda solamente que es más retante de una manera que de la otra el cambio cultural es importantísimo la organización deberá de planificar la cultura y las conductas que espera de sus colaboradores para que puedan efectivamente adoptar las nuevas formas de ejecutar las actividades y las nuevas estructuras que se generen para que para que podamos tener y darle la bienvenida a una cultura colaborativa y no menos importante la parte de las herramientas o sea todos estos elementos deben de estar presentes si alguno de ellos no existe pues DevOps solo será un objetivo que se encuentre muy largo a la distancia o muy como un objetivo muy difuso que se nos va perdiendo tenemos la parte de DevOps toolchains que son las herramientas que nos van a ayudar a poder gestionar las actividades que están dentro del desarrollo de software y las actividades perdón y las herramientas para ITCM que son de gestión de servicios y aquí ya vemos la perspectiva o la forma como Pink lo está observando vamos a tener más adelante una charla para la parte de las herramientas que le llamamos DevOps que ayudan a coordinar las actividades en la cadena de desarrollo de software y también una charla con Juan sobre las herramientas de ITCM ¿qué es lo que nosotros hemos observado en las organizaciones que nos han invitado a participar o a colaborar con ellos? lo que comentamos en un principio o sea el génesis de la confusión entre dos áreas que se ven antagónicas pero son el extremo de la misma cosa las áreas de desarrollo y las áreas de operación en el cual por la presión del negocio las áreas de desarrollo modifican la forma en como están generando los productos el software ¿verdad? y lo han hecho de tal manera que ahora pueden implementarlo o quieren o están en la posibilidad de poder implementarlo mucho más rápido y en ciclos más cortos en las áreas de operación y en el área de operación pues se han vuelto más robustos tienen mejor madurez y alcanzan mejores niveles de servicio de tal manera que tenemos una estabilidad de este lado y una creciente necesidad de incorporar nuevos servicios sin embargo se ha creado este mur que evita que efectivamente esta agilidad y velocidad con que se incorpora la innovación o se pretende incorporar no llegue con la misma cadencia con la misma velocidad esto se encuentra digamos que materializado a través de un cambio perdón a través de un proceso de gestión de cambios que se vuelve muy cuadrado muy estructurado muy rígido y poco flexible en aras de cuidar la estabilidad en el área de operaciones que también es un es un un driver importante y un requisito importante que el negocio le pide al área de operaciones de tal manera que es inescalable o casi inescalable para las áreas de desarrollo esto es lo que generalmente hemos observado qué es lo que propone DevOps precisamente para modificar o para generar esa colaboración entre las áreas que hemos charlado propone 15 prácticas esenciales sin embargo para efectos de nuestra charla que vamos a tener ahorita y el ejemplo práctico que nosotros queremos compartir con ustedes hemos escogido cuatro cuatro prácticas esta que comentamos ahorita que es la gestión de cambios que está propiciando el muro de confusión gestión de liberaciones e implementaciones que es abarca y cobija las prácticas que inician el desarrollo de software como una liberación o como un incremento como un paquete las formas ágiles verdad que hoy se están utilizando en las áreas o en los equipos de desarrollo para poder a través de incrementos colocar en la puerta de cambios nuevos nuevos productos o funcionalidades y el el enfoque de evitar desperdicios trabajos no planificados de tal manera que podamos tener un enfoque de optimización entonces estas estas prácticas nos van a ayudar a poder entender el planteamiento del caso del caso práctico de todo lo que nosotros ahorita hemos observado este llevarlo a la a la práctica o sea aterrizarlo de manera este práctica y en una organización resulta a veces muy complicado precisamente por ello Pink ha generado un modelo que es un marco de referencia el integrated service management es un modelo de integración el cual parte de un flujo de valor genérico en todas las organizaciones va a existir hay una demanda ciclos de planeación y construcción para poder ponerlo en operación y en el en el mercado existen infinidad de buenas prácticas y de modelos cómo le hacemos para acomodar todo este rompecabezas este modelo nos ayuda a acomodar precisamente todas esas prácticas que vienen de esos modelos en la fase adecuada para que nos ayuden a tener punta a punta un modelo que funcione verdad o una cadena de valor que funcione apuntalada en estas buenas prácticas de tal suerte solo por mencionar algunos algunos ejemplos por ejemplo tenemos problemas incidentes mesa de servicio eventos en la parte de operaciones las las formas o las prácticas ágiles verdad en planeación y construcción y para poder entender la demanda portafolio catálogo o la voz del cliente sin embargo este modelo tiene que descansar en tres puntos importantes para poder implementarse es una iniciativa de cultura de modificación de ajuste de la de la cultura para poder adoptar un modelo de este tipo herramientas de gestión del servicio con enfoque de valor que nos permitan darle seguimiento punta a punta al flujo de valor y concretamente cuando hablamos de de modelos ágiles para organizaciones que desarrollan software tenemos las herramientas de devops o las herramientas que nos ayudan a poder automatizar las actividades que se están desarrollando en el desarrollo del software digamos que ese es el marco de referencia que nos ayuda a poder construir una una solución o una iniciativa en este caso la de la de devops que es la que voy a compartir ahorita con ustedes miren esta es un un una propuesta de cómo hemos hecho nosotros para poder cerrar esa brecha con un enfoque de prácticas de proceso y un enfoque de herramientas tenemos que las organizaciones que ya tienen esta crisis que nos hemos encontrado bastantes han implementado las prácticas ágiles en las cuales a través de iteraciones están construyendo y probando los paquetes o los incrementos o los productos o funcionalidades de software y los pretenden entregar a producción partiendo de algunas planeaciones que definen cómo va a ser el producto y cómo van a ser las liberaciones que emanan de alguna idea o propósito de negocio perdón sin embargo en la práctica esto se queda estacionado aquí y no puede pasar con la cadencia necesaria al área de producción perdón entonces la propuesta del proceso perdón de la solución es generar un proceso que aglutine prácticas de liberaciones que abarque desde la concepción de la estructura de la liberación y se extienda hasta la puesta en producción o sea que el propósito del proceso de liberaciones no sólo se quede en una entrega del software en la puerta de producción sino que se asegure que dicho software o dicho producto o incremento esté listo para poder ser utilizado esa es la propuesta entonces cobija punta punta desde la planeación que es la concepción de cómo será la liberación y la estrategia hasta que finalmente está disponible para ser utilizada no se corta y tiene que ser habilitada por un proceso de cambios que se extiende hacia la derecha perdón hacia la izquierda de tal manera que la sensibilidad del riesgo la puede conocer de manera temprana y colocar los controles necesarios y ahorita vamos a ver cómo los esa parte de control que a veces nos da miedo escucharla porque nos impide la cadencia se pueden implementar y tenemos unas prácticas de implementaciones coordinadas orquestadas por cambios para que finalmente pueda ser puesto en producción con distintas velocidades con distintas cadencias de tal manera que si nosotros tenemos entrega continua que la entrega continua sea más bien una decisión de planeación que una decisión del negocio de optar por cuándo es el momento más adecuado para ponerlo en producción y no producto de un proceso rígido de cambios que pone muchísimos requisitos para poder pasar e incluso para situaciones digamos más sencillas o que el negocio requiera o que la planificación así lo establece que puedan estar digamos que ya preaprobadas de tal manera que puedan implementarse de manera continua en el ambiente productivo de esta manera tenemos dos carriles carril de baja y el carril de alta pero desde la planeación se conceptualiza el carril sobre el cual va a transitar y cambios ayuda de manera temprana involucrándose a que esto efectivamente ocurra y la liberación no termina en la puesta en producción la liberación termina hasta que la liberación o el incremento está listo y en condiciones de ser utilizado y como extendemos hacia la izquierda la parte de operaciones ¿verdad? ya vimos aquí que cambios se extiende a la izquierda desarrollo se extiende a la derecha con liberaciones y la parte del monitoreo de eventos incidentes y problemas podemos colocar estos requisitos o esta necesidad de estar monitoreando o entendiendo cómo se comportan los servicios en el ambiente productivo como requisitos en la planeación de tal manera que cuando se generen las historias de usuario estos requisitos sean parte de dichas historias ahora esto conceptualmente se escucha bien el reto es cómo lo implementamos suena escucha aquí viene la parte retante no significa que esto no sea retador esto también porque incluso hay que romper algunos paradigmas hoy sobre todo en la conceptualización de cambios que es el primero que encontramos y el segundo en liberaciones cada uno defiende su silo o su parte pero finalmente hay que romperlo y llegamos al punto de la implementación tenemos dos aspectos importantes que son la parte de las herramientas que son las siguientes charlas que vamos a tener la primera la herramienta de ITSM la herramienta de ITSM esa es la que nos va a ayudar a darle seguimiento al flujo del proceso de liberaciones punta punta entendiendo en qué parte se encuentra y cómo va evolucionando la cadencia cómo va ocurriendo y también interactúa con el proceso de cambios para poder entender cómo los controles se van cumpliendo si nosotros queremos que esto sea con mínima intervención de un humano o de un operador tenemos que irnos a la siguiente capa que es las herramientas de toolchain o sea de desarrollo de software de tal suerte que la información por ejemplo de las historias de usuario o de la planeación del sprint o de la planificación del producto o del release sea recolectada a través de una interfaz entre la herramienta de gestión del proceso de liberaciones con la herramienta donde se encuentran las historias de usuario otro ejemplo los criterios de don o de realizado que en alguna herramienta se encuentran de igual manera cuando hemos automatizado la tubería por la cual transitan las pruebas verdad las pruebas de unitarias o las pruebas de QA todo eso puede ir alimentando a la herramienta de ITSM de tal manera que una aprobación de cambios deja de ser manual y se convierte en automática cuando la herramienta DevOps genera un control que enciende una bandera en ITSM y que aplica los criterios de cambios y permite seguir el flujo donde se va a detener en el punto en el cual la herramienta genera un código o una señal o una alarma diferente a la esperada tal que la herramienta impide que esto ocurra o si ocurrió sabemos en qué punto se establece el error digamos que esa es la la propuesta de el muro de confusión como lo hemos abordado y no viene visualizado aquí sin embargo es importante comentarlo que esto funciona si la organización tiene una iniciativa real de establecer un nuevo enfoque en la parte de la cultura entonces también la organización tiene que apalancarse de las áreas de recursos humanos o retención del talento para poder asegurar que este modelo o que esta potencial solución efectivamente pueda transitar y evitar lo que todos nosotros conocemos la parte del rechazo a una nueva forma de operar de la cultura de la cultura